En Nicaragua las autoridades no reportan casos sospechosos de la viruela del mono, pero la población debe saber cómo es su transmisibilidad y cómo prevenirlo, indicó endocrinólogo. La enfermedad en sí es conocida ya, es conocida desde hace mucho tiempo, es pariente de la viruela que se radicó hace más de 40 años en el planeta y de hecho pues algunos casos de viruela del mono fueron estudiados y se sabe pues que no es una enfermedad con alto grado de mortalidad, como uno puede pensarlo, pues si bien es cierto la enfermedad es altamente contagiosa, si se contagia a través de la saliva, a través de un contacto directo y a través de las secreciones que salen de la pústula, de la ampolla, que le salen a las personas, la enfermedad es contagiosa a lo largo de todo el periodo en que aparecen las vesículas, pero no es tan mortal como puede ser el coronavirus. Entonces por ese lado hay una esperanza, ¿verdad?, de que no vaya a causar los estragos que causó el coronavirus, que a diferencia del coronavirus nadie sabía cómo se iba a comportar. Medina dijo que ante esta enfermedad hay tratamiento. Este virus ya se conoce, parece ser que las personas que fueron vacunadas hace 50 años contra la viruela tienen inmunidad contra este virus. En todo caso hay tratamientos para esta afección, en caso de que una persona salga afectada, hay antivirales, hay sueros que podrían utilizarse y de esa manera disminuir aún más la tasa de mortalidad. Recientemente el Ministerio de Salud de Costa Rica reportó el primer caso de viruela del mono. Noticias 12, Darlene Telles.